Tu soledad Podríamos combinar En la función de hoy debuta un nuevo integrante del team que ustedes conocen que es una persona pública y que, bueno, se animó El Teatro Team, para los que no saben existe desde el año 80 de hace muchos años que es una ONG dedicada a la cultura ¿Quieres decir que no sabes nada? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Vuelvo a cantar! No, ¿qué? ¿Deseo? ¿Qué te parece? ¡Qué bueno! Por eso estaba esperando el acompañamiento ¿Querés escuchar? ¡Es tu familia! Sí, pero está loco ¿Escuchás o no escuchás? La verdad es que estoy apurado ¡Aplausos! 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 A buscar un amor Acordándome a mí, simulando olvidar Vuelve, vuelve junto a mí Mis días ya lo son como quisiera Vuelve junto a mí, no puedo estar sin ti Este también va a ser actor el día de mañana No deja de ser una buena salida laboral posterior Pero hay que tener vocación, hay que tener vocación Y Alberto tiene vocación Muy bueno, muy bueno Nos divertimos mucho Gracias, gracias Y bueno, soy muy agradecido, muy agradecido Porque bueno, me dejan ser un compañero macizo Me encanta, bueno Y le agradezco, le agradezco Y tengo una gran directora La gran directora del team Que es Adriana, que es una luchadora del teatro Bueno, si hay que decir la palabra teatro Hay que decir Adriana Bazano La señora del teatro Y unos grandes compañeros Todos, todos Bueno, y por supuesto Que como parte del escenario Y con Carlos Que bueno Me tira, me lleva de la mano Y bueno Yo sé que no me va a pasar nada Porque está él ¿Cómo es el sentimiento del ser actor? Mirá, yo sé que si hago algún papelón No lo hago yo Lo hace Sebastián Claro La copa la tiene Sebastián Claro, gracias ¿Nos puede comentar cómo fue el proceso de la conformación del personaje? ¿Cómo se fue gestando? Mirá, la primera vez subimos con tres días de ensayo Y bueno, casi a ciegas Y con mucho coraje Y me hizo mucho bien Después no, bueno Después hemos hecho muchos talleres Y bueno, con mucha humildad Calladito Aprender, aprender, aprender Bueno Mejoramos un poquito Con el tiempo Vamos a mejorar más Bueno La verdad que nosotros Hacemos función Bastante continua Esta fue una función especial Realmente Así que con mucho éxito Hacerla llena Creo que Tenemos que estar muy contentos Acá ¿Tiene algo que ver El día 24 en especial? Por supuesto Por supuesto Es un día oscuro de la Argentina Uno de los más oscuros de la historia argentina Y bueno Y este Nosotros El TIN Hace esta La memoria La memoria Para que no nos olvidemos De esas noches oscuras Y bueno Y hay que prender las luces Y eso es lo que estamos haciendo Bueno Le vamos a preguntar a Carlos ¿Cómo es actuar con Alberto Rodríguez? Sin palabras Realmente un placer La verdad que En tan poco tiempo Él haya adquirido ¿Sí? Mucha técnica Y sobre todo Que tiene que ver Con la apertura De las sensaciones De las emociones Que eso es un proceso Muy complejo Muy complejo Realmente A veces te lleva Un montón de tiempo O años Poder adquirir Para poder transmitir Realmente con mucha humildad Y trabajo ¿Sí? Y trabajo Ha logrado Lo que ustedes han visto Esta noche A buscar un amor Tan simple que es Encuentra tu trabajo Información en movimientos Información en movimientos Información en movimientos En movimientos Información 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 en movimientos